Te quiero tanto Nunca he querido de esta manera como te ansío Si me preguntas por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos ha escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Pero no sabes cuánto te quiero Tú meistical, tú me encantas Buenos días corazón, collar de luna y beso de visón, por la mañana con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tu yo, mágica conversación, que nuestras manos hablen por los dos, amar temprano amor madrugado y que el espejo nos refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón. Despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental, acércate, un desayuno para todos, dulces buenos días, buenos días corazón. Buenos días corazón, pequeña guerra, dulce rendición, por la mañana con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tu yo, ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón. 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 Dulces buenos días, buenos días. Si te perdiera No quiero ni pensarlo Vivir sin verte Nada sería lo mismo Si no estuvieras Sin ese amor tan grande Que tú me das Ya no estoy de razones Para querer ser Y me sobran motivos Para decir Eres todo de todo Lo que quería Eres lo que soñaba A mi piel sentir Amor de amores Amor amante Que todo puedes Que todo cambies En un instante Amor de amores Amor amante Sin ti la vida No vale nada No es importante Y yo no sé Y yo no sé qué sería Si te perdiera No quiero ni pensarlo Vivir sin verte Nada sería lo mismo Si no estuvieras Sin ese amor tan grande Que tú me das Lleno estoy de razones Y yo no estoy de razones Para quererte Y me sobran motivos Y me sobran motivos Para decir Eres todo de todo Lo que querías Eres lo que soñaba Mi piel sentir Amor de amores Amor amante Que todo puedes Que todo cambies En un instante Amor de amores, amor amante Sin ti la vida no vale nada, no es importante Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambias en un instante Amor de amores, amor amante A ella le crecieron alas Elevó su vuelo, se llevó el amor A mí, una lanza al pecho La calle mojada, sin sol me quedé Amante, gaviota querida, de noches enteras Devuélveme el alma, que muero de pena Y amor amante Amante, gaviota querida, de altura soñada Gaviota querida, suéltame la tuya Que no te hice nada Solo que te amé A ella le alcanzó un recuerdo De tu voz anda, robándome el alma Y se echó a volar A mí La oscura mañana, quebró mi esperanza Que no te, me quedé sin fe Amante, amante Amante, gaviota querida, de noches enteras Divuélveme el alma, que muero de pena Y amor, amante, gaviota querida, de altura soñada Suéltame la vida Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé Suéltame la vida Suéltame la vida Claro, ella pasa junto a mí, pero va contigo y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar, mira, te lo digo Ella me dispara en corazón, solo con el fuego terciopelo de su mano Y se acerca demasiado a mí, oye, soy humano Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Suave, sin poderlo remediar Ella, me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy, sabes, yo no quiero Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Tu mujer, tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Tu mujer, la sonrisa más picante casi infiel Tu mujer, que te pisa y que te pesa Con andares de princesa, esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espira Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Soy la cara lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas que las quedo yo Esa que se embala y que no cesa Se despide la francesa Y esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgado Millonaria, empedernido Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un pulo amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Y esas penas que de Dios Porque soy amor de tango Soy un pulo amor de tango Que fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara lo que venga controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Otra vez Desesperado Loco dominado Por una persona Otra vez la misma historia Otra vez la gloria Y el infierno al fin Porque siempre ha sido así Porque pienso poco en mí Otra vez el que más quiere El que se muere El que se muere Yo soy así Es el más herido El que ha nacido Para sufrir Yo soy así Toda la vida y por delante Yo soy así Mientras mi corazón aguante Yo soy así Y mis amores importantes Han sido siempre dominantes Yo soy así Otra vez la gloria Otra vez sintiendo celos Porque pienso poco en mí Porque pienso poco en mí Yo soy así Y mis amores importantes Y mis amores importantes Han sido siempre dominantes Yo soy así Yo soy así Yo soy así Toda la vida y por delante Yo soy así Mientras mi corazón aguante Yo soy así Y mis amores importantes Han sido siempre dominantes ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Lejos de aquel lugar Al corazón amante Siento resucitar Vuelvo tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maite, yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maite, si un día sabes Que muerto ausente de tu querer Del sueño de la muerte Para adorarte Despertaré Maite Que muerto ausente de tu querer Vuelvo tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maite, yo no te olvido Ni nunca, nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te olvidar Aunque de mí te alejes Que nunca te olvidarás Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra Y de tu mar ¡Angel! ¡Que no te olvido! La casa que tú y yo ayer construimos llenándola de amor por los rincones haciendo besos nuestras discusiones contando los minutos siempre fijos sembrando la semilla de los hijos aquello que un día fue presente y el verbo amar los dos lo conjugamos ahora hemos de hacerlo en el pasado ni siquiera la semilla que cuidamos para que un día nos demos la mano pero si te vas no volverías pero por favor todo te quiero y mi muerta Ven, quédate conmigo, haz el tiempo como él, no volverás, ven por favor, todo mi ayer y mi mañana eres tú, ven, quédate conmigo, haz el tiempo como él, no volverás. Se siente mi compañera, no volverás, todo mi ayer y mi mañana eres tú, ven, quédate conmigo, haz el tiempo como él, se siente mi compañera, no volverás, todo mi ayer y mi mañana eres tú, ven, quédate conmigo, Haz el tiempo como él, se siente mi compañera, no perdones ti no se te vas, ven, quédate conmigo. Vagas por la ciudad desesperada No sabes dónde ir, cuándo parar No quieres recordar, no puedes olvidar Y confundida, sigues tu vida igual Tristeza, soledad, una aventura Una sonrisa más y un gran error El sexo, el sexo sin amor Te hace sentir peor No es el camino para olvidarlo Nada que ver la realidad No lo puedes olvidar Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará De mentira, de mentira Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que juntar coraje para vivir Y con el pasar del tiempo Solo así comprenderás Que un amor tan grande así nunca olvidarás Tristeza, soledad, una aventura Una sonrisa más y un gran error El sexo sin amor El sexo sin amor Te hace sentir peor No es el camino para olvidarlo, no Nada que ver la realidad No lo puedes olvidar Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que juntar coraje para vivir Y con el pasar del tiempo Solo así comprenderás Que un amor tan grande así nunca olvidarás Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Qué mentira, qué mentira Un amor que fue tan grande y no se olvida así Un amor que fue tan grande y no se olvida así Te dejé que lo hicieras a tu modo Porque tú lo has querido Porque tú lo has querido Porque yo he decidido Darte la razón Tú querías todo Y yo quería más Te dejé que lo hicieras a tu modo Me dejé ganar Y desde hace siglos Y yo no pienso en otra Desde que nací Con tu nombre en la piel Creo que he crecido Buscando tu sombra Creo que soy tuyo Solo por mi bien Creo que mi madre Presidió este orgullo Y solo por eso Me parió varón Sabía que un día Yo sería tuyo Tuyo en cuerpo y alma Tuyo en corazón Tuyo por destino Y por voluntad Porque yo he sido el barro Que mondearon tus manos Como tu mitad Y me fui por libre Me hice derrojar Te dejé pensar Que era imposible Me dejé adorar Y desde hace siglos Y yo no pienso en otra Desde que nací Con tu nombre en la piel Creo que he crecido Buscando tu sombra Creo que soy tuyo Solo por mi bien Creo que mi madre Presidió este orgullo Y solo por eso Me parió varón Sabía que un día Sabía que un día Yo sería tuyo Tuyo en cuerpo y alma Tuyo corazón Tuyo en cuerpo Tú ya sin acordarte Yo por las calles frías Eso es lo que entristece a mi vida Hoy lejos de tus sueños Perdido en un abismo Pues cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo no te voy a andar A vivir aprenderé Lejos, lejos de tus besos Hoy basta con mis sueños Porque tú ni te acuerdas La soledad por fin la conozco Las horas tan felices Ahora ya se han perdido Hoy cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te voy a andar A vivir, a vivir aprenderé Lejos, lejos de tus besos Cae la lluvia sin cesar Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te voy a andar A vivir, a vivir aprenderé Tanto te vi Parecía ayer Cuando nos conocimos en el café Comprenderás Que en la de dos O te besaba O perdía tu amor Bailamos juntos Un bolero de lucho Un bolero de lucho Gatita Y todo comenzó Recordarás Parecía ayer Aquella playa Y solo arena En tu piel Noches de amor Cita en el mar Flores de mayo Te solía llevar Bailamos juntos Un bolero en la pista Hasta que amaneció Boca de miel Esos días Son para mil sonidos Esos días Son para mil sonidos Busca de miel Esos días Son para mil sonidos Son para mil sonidos Disimular Disimular No cambiará Que entre nosotros Haya algo especial Más que pasión Más que amistad Solo esos años Que han querido escogar Nuestra ternura Nuestra imaginación Solgo contigo Y tu boca de miel Boca de miel Esos días Esos días Esos días Son u sprayed En el paraíso Esos días Esos días Un paraíso solo el paraíso. Bailamos juntos un bolero de lucho, con la tica y todo con el sol. Boca de miel, esos días, solo el paraíso. Boca de miel, esos días, solo el paraíso. Boca de miel, esos días, solo el paraíso. Bailamos juntos un bolero de lucho, Boca de miel, solo el paraíso. Bailamos juntos un bolero de lucho, 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 lo heces, Boca de miel, Bailamos juntos un bolero de lucho, Boca de miel. Boca de miel, Boca de miel, lo he estado de lucho, pero quizá, de tanta madrugada y yo sin tu amor que no puedo vivir que no puedo y yo sin tu amor que no soy lo que fui que me pierdo y yo tanto vi que desnudo quedé y nada tengo y yo sin tu amor que no puedo vivir que no puedo y yo tu nombre por mi voz y fue una bofetada para mi alma tu cara y mil recuerdos de los otros llegaron a mi mente en caravana de nada servirá apagar la luz si estás en cada pliegue de mi almohada me siento perdido perdido buscando en la penumbra tu mirada y yo sin tu amor que no puedo vivir que no puedo y yo sin tu amor que no soy lo que fui que me pierdo y yo tanto vi que desnudo que no soy lo que fui que me pierdo y yo tanto vi que desnudo que de nada tengo y yo sin tu amor que no quiero vivir que no quiero y yo sin tu amor que no puedo vivir que no puedo y yo sin tu amor que no soy el que fui que me pierdo a veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo y va mi pensamiento hacia el pasado donde pude ser feliz buscando aquellos besos que perdí aquellos juramentos olvidados aquel amor pequeño que hoy podía ser gigante para mí que rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida que a veces llegas demasiado tarde al banquete del amor los sueños los sueños que han pasado sueños son se caen como castillos en la arena las penas del amor que se ha frustrado es así que son las penas penas de amor de amor desesperado penas penas que vuelven que vuelven del pasado que te hacen llorar porque saben a llanto como duelen las penas de amor el amor duele tanto el tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria parece que perdona los errores más amargos pero no si ayer te equivocaste déjalo no puedes escapar de tu condena las penas del amor que se ha frustrado es así que son las penas penas de amor de amor desesperado penas de amor que vuelven del pasado que te hacen llorar porque saben a llanto como duelen las penas de amor el amor duele tanto penas de amor de amor desesperado penas de amor que vuelven del pasado que te hacen llorar porque saben a llanto como duelen las penas de amor el amor duele tanto tanto duele tanto tanto duele tanto por ti yo despierto temprano pues de noche me dices que por ti yo soy alguien tú sabes que por ti yo por ti moriré y por ti volveré nuevamente nuevamente a nacer nuevamente a nacer y ver qué vale no te rindas jamás lucha siempre yo te creo y por ti yo por ti yo por ti yo por ti moriré y por ti volveré nuevamente a nacer yo por ti yo por ti yo por ti venceré hasta el sol llegaré pues mi vida tu ya es es de ti tú me dices eres hombre que vale no te rindas jamás lucha siempre yo te creo y por ti y por ti yo por ti yo por ti venceré hasta el sol llegaré pues mi vida tu ya es ya para ti ya para ti moriré nuevamente a nacer he querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día he querido callar mi sentimiento mostrando indiferencia limando tu recuerdo he tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto y esta noche que durando mis empeños ha roto mi silencio la voz del corazón cada día te extraño más y en mi afán te nombró cada día te extraño más a pesar de todo cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda se agranda se agranda se aleja y sé que es muy tarde ya que he quedado solo 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 a solas con mi propio error y te extraño y te extraño más diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo he tratado con vana indiferencia de ahogar mi corazón y mi conciencia y esta noche que lloro tu recuerdo comprendo que no puedo callar al corazón cada día te extraño más y en mi afán te nombró cada día te extraño más a pesar de todo cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda se agranda se agranda y se aleja y sé que es muy tarde que he quedado solo 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 a solas con mi propio error y te extraño más y se agranda 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 porque sin ti estoy perdido y llévame contigo el dolor de la distancia no lo calmarán no lo calmarán tus cartas locura solo en lo vivo y se agranda y se agranda y se agranda y se agranda en la voz y en la palabra en la luz de tu mirada en la piel y en los sentidos llévame contigo en el fondo de tu alma en un pliegue de tu falda pero por lo que más quieras llévame contigo llévame contigo que tu sombra sea mi casa tu alegría mi esperanza y tu verdad mi cariño llévame contigo en la voz y en la palabra en la luz de tu mirada en la piel y en los sentidos llévame contigo en el fondo de tu alma en un pliegue de tu falda pero por lo que más quieras llévame contigo llévame contigo Tú, que llevas todo de alegría y juventud Que ves fantasmas en las noches de traslumos Y hoy es el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal Que se marchitan sin dar fútbol Mira el paisaje del azul que es un rarafón para vivir Y amar Y hoy, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que no te puedo sujetar Vete de mí ¿Será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer? Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar? Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que no te puedo sujetar Que no te puedo sujetar Que no podemos recordar Que no podemos recordar Dígame usted, doctor, de una solución para mi problema Me he vuelto a enamorar Algo que es normal, pero no es el tema Antes de su opinión, uso la razón para confesarte Ella es mucho más joven, sí, ese es mi dilema Cuando ella me miró, nada me importó, me solté la rienda Luego cuando pensé, juro me asusté Y eso me atormenta Y hoy me paso el día haciendo la cuenta De la diferencia de nuestra edad Y la vida me dice que nada es prohibido Ni otro yo que me grita, que importa la edad Y la voz del que manda, me da su consejo La mujer de tu vida, no la dejes pasar Y hoy me paso los días haciendo la cuenta Y por eso, doctor, lo vine a consultar No me diga que no, no pida que la dejes Porque a pesar de todo, no la pienso dejar Cuando ella me miró, nada me importó Me solté la rienda Luego cuando pensé, juro me asusté Y eso me atormenta Y hoy me paso el día haciendo la cuenta De la diferencia de nuestra edad Y la vida me dice que nada es prohibido Ni otro yo que me grita, que importa la edad Y la voz del que manda, me da su consejo La mujer de tu vida, no la dejes pasar Y hoy me paso los días haciendo la cuenta Y por eso, doctor, lo vine a consultar No me diga que no, no pida que la dejes Porque a pesar de todo, no la pienso dejar No me diga que no, no la pienso dejar Enero que se esfuma por las sombras y tú no estás aquí Febrero se me escapa entre los dedos y tú no estás aquí Y un marzo que pasó como un suspiro, abril se fue llorando y no te olvido En mayo los recuerdos me persiguen y tú no estás aquí En junio los fantasmas de la ausencia y tú no estás aquí En julio me sentía como un loco y agosto me mataba poco a poco Doce meses de soledad solamente pensando en ti Doce meses al año y ya no sé ni qué decir, no sé ni qué pensar Doce meses de soledad escapando de la vida Doce meses de soledad escapando de la vida Dejo está escondido y tú no estás aquí Noviembre se me pierde por la casa Diviembre me congela la sonrisa Doce meses de soledad solamente pensando en ti Doce meses de soledad sin ver salir el sol, sin ni siquiera amar Doce meses pasaron mía y no puedo volver atrás Doce meses pensando en ti, que me has dejado aquí un año sin vivir Te fuiste cuando más necesitaba la fuerza que me daba tu mirada Doce meses de soledad solamente pensando en ti Doce meses al año y ya no sé ni qué decir, no sé ni qué pensar Doce meses de soledad escapando de la verdad Doce meses de soledad escapando de la vida Doce meses al año estoy sin ver salir el sol, sin ni siquiera hablar Doce meses de soledad Doce meses de soledad escapando de la vida Doce meses de soledad escapando de la vida Mañana cojo el primer avión destino a tu encuentro Es una idea genial, es casi mi alimento Es una idea genial, es casi mi alimento Pero esto tiene solución Reserva la habitación 506 del princesa Y que a partir de las 10 no hay nadie por ahí Solamente el amor Porque no hay nada más inmenso que dar Lo que siempre se deseó Porque una noche contigo Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Enredarnos nuevamente en esa cama que espera Como una entrega total justo después de la cena Y poco a poco desnudarte y callar Y jugar con la necesidad De devorarte y devorarme a rabiar Hasta que gritemos y ya Porque una noche contigo Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Una noche, una noche contigo hace que me sienta un dios. Una noche, una noche contigo hace que me sienta un dios. Porque una noche, una noche contigo hace que me sienta un dios. Porque una noche, una noche contigo hace que me sienta un dios. Porque una noche, una noche contigo hace que me sienta un dios. Doctor, no me lo digas, lo sé todo. Doctor, ya soy mayor y no soy tonto. Ya sé que últimamente he adelgazado. Doctor, que estoy más triste y más cansado. Doctor, que no me siento bien. Doctor, soy un amante de la vida. Doctor, ya sé que no tengo salida, lo sé. Me voy y mi mujer me necesita cita, doctor. Y mientras me llega el momento, quisiera ser libre con ella y hacerla feliz. La quiero, la quiero, la quiero Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la pura verdad Que sigan las cosas igual, calladas Y mientras me llega el momento, quisiera ser libre con ella Que la, que la, la quiero, la quiero, la quiero Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la pura verdad Que sigan las cosas igual, calladas Que no sepan nada, nada Doctor, que pasará después con ella Doctor, ayúdela cuando me vaya Doctor, dolor, mi cuerpo ya no reacciona Doctor, y hasta las fuerzas me abandonan Doctor, la vida dice adiós Y mientras me llega el momento, quisiera ser libre con ella Y hacerla feliz, la quiero, la quiero, la quiero Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la pura verdad Que sigan las cosas igual, calladas Que sigan las cosas igual, calladas Y mientras me llega el momento, quisiera ser libre con ella Y quererla, y quererla, la quiero, la quiero Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la pura verdad Que sigan las cosas igual, calladas Que no sepan nada, que nadie le diga la pura verdad Que no sepan nada, que nadie le diga la pura verdad Que no sepan nada, que nadie le diga la pura verdad Que no sepan nada, que nadie le diga la pura verdad La mujer que es soñada, tiene en su cara una luna Su pelo es noche oscura, dos estrellas son sus manos Tiene por ojos luceros, que me apuntan al corazón Esa mujer que yo quiero, anda vestida de sol La mujer que he soñado, me acaricia entre sus palmas Con un beso que ella me cae, me mata con su mirada Camina como el amor, baila el son del caracol Burla todas mis pasiones, cuando me das su razón En qué lunes está mi amor, en qué estrella vive hoy En qué cielo se quedó, la mujer de mis dos En qué lunes está mi amor, en qué estrella vive hoy En qué cielo se quedó, la mujer de mis dos La mujer que he soñado, canta todas mis canciones Me envía cartas y flores, inventa noches de paz Despilfarra, despilfarra mis tristezas, echa al aire los perdones La mujer que he soñado, canta todas mis canciones La mujer que he soñado, canta todas mis canciones En qué lunes está mi amor, en qué estrella vive hoy En qué lunes está mi amor, en qué estrella vive hoy En qué cielo se quedó, la mujer de mis dos En qué lunes está mi amor, en qué estrella vive hoy En qué cielo se quedó, la mujer de mis dos Que lunes está mi amor, en qué lunes está mi amor En qué estrella vive hoy En qué cielo se quedó, la mujer de mis dos No mires hacia atrás No quiero ver el camino Que como un loco recorrí Para llegar a tu destino Como un loco yo me vi Y orrogándote tu amor Tú y tu indiferencia Lograron humillarme No quiero compasión Tú y tu indiferencia Lograron humillarme No quiero compasión Compasión no quiero Y el amor sincero Compasión no quiero Será mejor que yo te olvide Compasión no quiero Quiero mejor indiferencia Compasión no quiero Y yo me alejo Me alejo de ti Quiero que yo te olvide Quiero que yo te olvide ¡Vamos! ¡Adiós! Música Yo te quiero ver llorar, por lo que yo he sufrido, y te maldecirás, al ver que me has perdido, sé que te arrepentirás, pero es tarde para ti. Tú y tu indiferencia lograron humillarme, no quiero compasión. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide, compasión no quiero, quiero mejor indiferencia, compasión no quiero. Y yo me alejo, me alejo de ti, y yo me alejo, me alejo de ti, y yo me alejo, me alejo de ti. Música Tuve miedo, qué ironía, yo no quería enamorarme. Me dijiste que me amabas, me rendí ante los besos que me dabas. Era tarde, te quería, y era triste porque ya no te tenía. Agua de lluvia, me ilusionaste, y cuando estaba ilusionado me evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste, y cuando estaba enamorado me dejaste, sin importarte, evaporaste. De repente, sin buscarte, a mi vida solitaria, tú llegaste. Tuve miedo, qué ironía, yo no quería enamorarme. Me dijiste que me amabas, me rendí ante los besos que me dabas. Era tarde, era tarde, te quería, y era triste porque ya no te tenía. Agua de lluvia, me ilusionaste, y cuando estaba ilusionado me evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste, y cuando estaba enamorado me dejaste. Agua de lluvia, me enamoraste, sin importarte, evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste, sin importarte, evaporaste. Agua de lluvia. Agua de lluvia, me enamoraste. una vez más Yo sé que tus noches solo te hablan de besos como le hablan a mi soledad que nuestro amor no fue uno de esos que no tiene motivo ni razón Volverás a mi otra vez como vuelven las rosas en primavera Volverá en mi el silencio como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera Volverás como los sueños que de pronto se tornen realidad Te hará falta volver de esta casa que alguna vez fue tuya y tal vez pueda ser una vez más Yo sé que en tus noches solo piensas en ello Como pienso yo ¿En dónde estarás? Que nuestro amor no fue uno de esos que no tiene motivo ni razón Volverás a mi otra vez como vuelven las rosas En primavera Volverá en mi el silencio como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera Volverás como los sueños que de pronto se tornan realidad Volverás a mi otra vez como vuelven las rosas en primavera Volverá en mi el silencio como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera Volverás como los sueños que de pronto se tornan Amor mío tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor y ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas No me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas las mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidar Olvidar Decir que te amo Con toda la fuerza que el alma me da Quien lo ha amado Que no diga nunca que vivió jamás Amor mío que tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor y ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad Olvidar Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarla Prefiero pasarla En la intimidad Me olvid Me olvid Daba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien lo ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Que no diga nunca Ojalá Que no diga nunca Fue Quien lo ha amado Que no diga nunca Deja Que no diga nunca ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!